Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región Programa del Proyecto de Formación Permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor El alma de una mujer es la obra maestra de la creación Esta es una frase de Confucio, pensador chino Bienvenida familia cafetera, que grato es compartir de nuevo con todos ustedes Los temas de interés de su cooperativa de caficultores de Antioquia Y saber que nos escuchan allá en sus hogares Mientras preparan los alimentos o se disponen a terminar las labores del día Un saludo muy especial a todos estos caficultores Que nos han estado acompañando en las diferentes reuniones informativas Preasamblea 2018 Realmente la participación ha sido muy activa en todos los municipios Donde hemos llevado a cabo las diferentes reuniones informativas Y muy especialmente saludamos a los caficultores de los municipios de Valparaíso De La Ceja, Barbosa, San Rafael, Girardota, del Corregimiento San Pablo, Damesis A los caficultores del municipio de Yolombó, de San Carlos, de San Roque, Cocorná, Briseño, Argelia, Anorí, Yalí y Vegachí Allí que fue donde realizamos el pasado fin de semana las reuniones informativas Mil y mil gracias por este acompañamiento Porque miren, vale la pena amigos asociados Que ustedes conozcan de primera mano la información de su cooperativa de caficultores de Antioquia Los resultados económicos y sociales obtenidos durante el año 2017 En su cooperativa de caficultores de Antioquia Todos los programas, todos los servicios, los proyectos que tiene su cooperativa Para usted como asociado y para su familia Y eso sí, como lo vamos a comprometer todos durante este año 2018 Para seguir fortaleciendo y haciendo crecer nuestra empresa Nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia Entonces muchas gracias pues por ese acompañamiento Y lo seguiremos esperando pues en estas reuniones informativas Andrés, un cordial saludo Claro que sí Diana, un cordial saludo para usted Y un saludo muy especial para la amplia audiencia de Horizonte Cooperativo Caficultor Qué bueno es seguir transmitiendo estos mensajes de optimismo Para que sigamos trabajando juntos Fortaleciendo la unidad gremial Y engrandeciendo nuestra patria Sean todos bienvenidos Agrocafe y Nutrimon Hoy les quiero aconsejar Si quieren un buen producto Debemos fertilizar Pero hágalo con abonos De marca reconocida Y ojo con los chiviados Que te complican la vida Busque siempre los mejores De Agrocafe y Nutrimon Abone con lo propio Y coseche lo mejor Y en Horizonte Cooperativo Caficultor Notas en torno a la caficultura Notas en torno a la caficultura Amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor Muchas gracias por estar en sintonía de este programa Y reciban un saludo especial para ustedes, sus comunidades y sus familias Tuvimos la oportunidad de asistir el pasado martes A una importante presentación de la tienda 400 De las tiendas de café de los caficultores de Colombia Que administra la marca Juan Valdés Que a su vez origina importantes recursos para el Fondo Nacional del Café Procafecol en la ciudad de Bogotá Inauguró esa nueva tienda Y donde se hace un esfuerzo muy especial Para poder darle a los diferentes consumidores de café No solo el café tradicional Sino nuevas presentaciones Que llevan a incrementar positivamente el consumo interno Y a la vez nos informaron De un buen número de tiendas Que ya se tienen en el mercado internacional 400 tiendas en los 15 años que lleva esta empresa Procafecol Y detrás de ella hay también importantes realizaciones Como son la organización de las comunidades cafeteras Para poder ofrecer los diferentes cafés de origen Garantizando la trazabilidad, la calidad También se informa, se abre la posibilidad De una nueva campaña de posicionamiento de estas tiendas Dando a conocer al mundo Lo cualitativo, lo diferencial que tiene el café colombiano Y también se nos ha informado De cómo estas tiendas Juan Valdés Se convierten en un espacio de conversación Y de compartir Entre diferentes generaciones de consumidores Desarrollando en cierta forma Lo que se ha denominado La complementariedad intergeneracional La innovación es una nota característica Innovación que viene no solo En el momento de la preparación Sino desde el mismo proceso de cultivo Beneficio y secado y comercialización del grano Bienvenidos pues todos amigos caficultores A través de este esfuerzo colaborativo Entre las cooperativas de caficultores En particular nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia La Federación Nacional de Cafeteros Procafecol Tiendas Juan Valdés Y otras organizaciones Para que continuemos explorando Nuevas posibilidades de ofrecer bebidas de café Donde las nuevas generaciones Tengan también la oportunidad de reconocerlas Como una bebida para todo el día Y no solamente una bebida para comienzo del día De allí las diferentes presentaciones Que ya se hacen no solo en frío Sino aplicando otros insumos Que le da entonces una referencia Como si fuera una bebida gaseosa Un jugo a beneplácito De quien así lo demande La caficultura colombiana A través del cooperativismo caficultor Y sus alianzas En permanente proceso de transformación Para el bienestar de quienes son Su razón de ser Y sus actores Los caficultores Los cooperativistas caficultores colombianos A ustedes muchas gracias Y hasta la próxima oportunidad Amigo asociado Diga no al trabajo infantil Sí A la recreación y educación De nuestros niños y niñas Ellos son el presente y futuro De la caficultura Invitación de su cooperativa De caficultores de Antioquia Momento cooperativo Espacio para compartir con los asociados Experiencias y vivencias De su cooperativa Momento cooperativo Cordial saludo Y hoy en Momento Cooperativo Nos encontramos desde la granja Este don Jaramillo Del municipio de Venecia Estamos participando Del concurso De tasa de Antioquia En compañía del Comité Departamental de Cafeteros Las cooperativas Y algunas alianzas Como Confama El Sena El Cluster de Café Quienes hacen parte De los organizadores De este concurso Hoy nos encontramos con 60 caficultores 8 del área de influencia De la cooperativa De caficultores de Antioquia Y nos acompañan Dos invitados Muy especiales del municipio de Montevideo Y de Abejorral Quienes nos van a contar su experiencia En este concurso Mi nombre es José Luis Ramírez Municipio de Abejorral La vereda Monteloro Finca La Cordillera O Las Cuchillas Está ubicada Entre 1800 1900 metros de altura Trabajamos con Café Castillo Café aparte que es resistente A la roya Es un café que es bastante bueno Para producir Bueno primero felicitarlo Por hacer parte de este top 60 Del mejor café de Antioquia Y segundo Preguntarle ¿Por qué llegó a este momento? ¿Por qué cree usted que está aquí? Uno busca Siempre que nos vaya bien Con lo que hacemos Y hemos tratado de hacer las cosas bien Y desde el 2010 Que tuve la oportunidad De concursar Que ocupé el quinto puesto A nivel del departamento Pues para mí fue muy gratificante Fue un paso muy importante Se siente uno muy contento Muy satisfecho Esta vez lo hice también Porque Teniendo calidad Buscar posicionar nuestro café O darlo a conocer Que es lo que más nos interesa ¿Y qué tiene que ver aquí la cooperativa? ¿Piensa que tiene un papel importante En este proceso? Muy importante la labor de la cooperativa Para nosotros los caficultores Ya que Si no estuviésemos agremiados Y no tuviéramos La cooperativa Y la federación de cafeteros También por ende Que nos ayuda Nos colabora Pues sería más difícil la labor ¿Vale la pena ser asociado? Claro que sí Me siento muy contento De estar acá Y compartiendo Con todos estos Compañeros Agricultores Cafeteros Que es lo que Aprendimos a hacer Y es lo que nos gusta hacer Muchas gracias Eduardo Jesús Blandón Bueno don Eduardo ¿Por qué cree que llegó a esta instancia? ¿Por qué cree que es importante Llegar a un concurso Porque he sido cafetero Toda la vida Desde que estaba chiquito De la edad de 7 años Así que estoy trabajando Y me ha gustado Agregar con el café Y ahora Me antoje de participar En la taza de café Y entonces Por ese motivo Estamos por acá Don Eduardo ¿Es importante Ser parte de la cooperativa? Claro que sí ¿Vale la pena ser asociado? Claro que sí Ave María Una recomendación Para sus vecinos Caficultores Que todavía no son asociados Claro que se acerquen A la cooperativa Porque tenemos Espesas legales Y dinero en adjetivo Y que si no hubiera Con la cooperativa Pues estaríamos oído Porque los compradores Particulares Que aprovechan mucho Y pagan muy barato Y que se acerquen A la cooperativa El cooperativismo Es una opción de vida Que se construye Con base en el pleno ejercicio De la solidaridad Fuente de la paz Y la prosperidad Cooperativa De caficultores De Antioquia Y el próximo 12 El próximo 12 y 13 de marzo Su cooperativa De caficultores De Antioquia Celebrará La XXI Asamblea General De Delegados En esta asamblea Es la oportunidad Para tomar las decisiones Y marcarle el rumbo A la cooperativa Y lo hacen Precisamente 78 delegados Que fueron elegidos El 18 y 19 de febrero Del año 2017 A través del proceso Democrático Que realizan Y que viven Los 11.000 asociados En los 54 municipios Del área de influencia Y es así como El próximo lunes 12 de marzo La cooperativa De caficultores De Antioquia Celebra Su XXI Asamblea General De Delegados Como bien lo menciona Usted Diana A partir de la 1 de la tarde En las instalaciones De la granja Esteban Jaramillo Con la preasamblea Y el 13 de marzo A partir de las 8 de la mañana Se realizará La asamblea ordinaria De delegados Recordemos Amigos asociados Que la asamblea Es el máximo órgano De administración Que tiene La cooperativa De caficultores De Antioquia En donde Se toman decisiones De trascendental importancia Para los 11.600 asociados De los 54 municipios Que son los que conforman El área de influencia Y en la asamblea general Entonces Como bien lo acabamos de decir Participarán 78 líderes cafeteros Asociados Delegados Quienes fueron elegidos De forma democrática En cada uno De sus municipios A través de la jornada De elección De delegados Fueron ustedes mismos Los asociados Quienes en este proceso Electoral Eligieron a sus representantes Para que participen De la asamblea General de delegados Entonces Les deseamos Muchos éxitos A estos 78 Líderes cafeteros En la toma de decisiones Para marcarle El horizonte El rumbo A su cooperativa De caficultores De Antioquia Durante los días 12 y 13 de marzo La cooperativa De caficultores De Antioquia Lo va a invitar Para que traiga Un nuevo asociado Y así poder participar En la campaña De referidos Muchos premios Para usted Tenemos Caficultor Y cooperativa Trabajando Juntos Crecemos Cooperativa De caficultores De Antioquia Fortaleciendo La tradición Cafetera Y desde su cooperativa De caficultores De Antioquia Continuamos invitando A las reuniones Informativas Diana ¿Dónde vamos a realizar Estas reuniones? Claro que sí Andrés Estaremos en los municipios De Amalfi Titiribí Cisneros Montebello Y también estaremos Realizando reunión Informativa En Medellín Pero bueno ¿Dónde estaremos? En estos municipios Sábado Marzo 3 Estaremos en el municipio De Amalfi En el auditorio Del colegio Gerardo Montoya Montoya En el municipio De Titiribí En el parque Educativo En Montebello Que también la reunión Es el día sábado Se estará realizando En el punto de servicio De compras de café Y el domingo 4 de marzo La reunión será En el municipio De Cisneros Allí se realizará En el salón parroquial Y el viernes 9 de marzo La invitación Es para los Caficultores Del municipio De Medellín Para que participen De la reunión Informativa Se estará realizando En el punto de servicio De compras de café Todas esas reuniones Amigos asociados Amigos caficultores Es a partir de las 10 de la mañana Los esperamos Y recuerden No es solamente Para asociados De la cooperativa Sino también Para los caficultores De los diferentes municipios Para que todos juntos Asociados caficultores Conozcan más Sobre su cooperativa De caficultores De Antioquia Muy especialmente Sobre el ejercicio Económico y social Los resultados Obtenidos durante el año 2017 Al interior De su empresa Los estaremos esperando En las montañas Antioqueñas Crece un café especial El Café Cartama Disponible En los puntos De compras de café De la cooperativa De caficultores De Antioquia Y a través De www.cafecartama.com En presentaciones De 250 500 Y 2500 Gramos En grano Y molido Café Cartama Calidad de origen Con tradición artesanal Para el mundo Y aquí finaliza Amigos oyentes Su espacio Horizonte Cooperativo Caficultor A todos ustedes Muchas gracias Por preferir este Su espacio radial Para estar siempre Actualizados E informados Sobre el acontecer Cooperativo Que haya paz Y mucha productividad En sus parcelas Cafeteras Felicidades Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio Para dialogar En torno A la cultura Que promueve La comunidad Cafetera De la región Programa Del proyecto De formación Permanente De la cooperativa De caficultores De Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor